La llegada de especies invasoras de plantas e insectos a la Antártida ha puesto en peligro el ecosistema autóctono del continente blanco. Los investigadores han constatado que insectos y plantas invasoras han ganado terreno en los últimos años a las especies autóctonas y en algunos casos incluso las han eliminado de su hábitat natural. El biólogo chileno Marco Molina, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, sigue el rastro de la Poanua, una pequeña planta de color verde presente en zonas urbanas del hemisferio norte que ahora crece a sus anchas en algunos sectores de las islas Chetland del Sur, la parte más septentrional de la Antártida. Bueno, nosotros estamos estudiando el efecto que tiene la llegada de plantas invasoras, que en el caso específico de Artowski es la especie Poanua, el efecto que tiene sobre las especies nativas en términos de cómo afecta fisiológicamente o la supervivencia, cómo compiten con las especies nativas. Los principales resultados que hemos encontrado de la investigación que hemos realizado en el último año no son muy alentadoras, ya que sugieren que la especie invasora es capaz de desplazar a la especie nativa e incluso llegando a eliminarlas del sitio donde se encuentran. La llegada de especies invasoras a la Antártida tiene un solo responsable, el hombre. Hay varios trabajos que muestran que las semillas de esta planta pueden ir adosadas tanto en el velcro de la parca o en los zapatos, pero también muchas veces en el barro que van en la rueda de la maquinaria o de los mismos contenedores. A simple vista, lo más sensato puede parecer erradicar las especies invasoras para preservar la fauna y la flora nativas, aunque no es tan sencillo y la comunidad científica está dividida.